A Enlaces Noticias ha llegado la queja de la comunidad damnificada de San Vicente de Chucurí por una avalancha ocurrida en mayo de 2011, que arrasó con más de 10 barrios de esa municipalidad. Desde entonces, 45 familias están pendientes de la construcción de Yariguí Estrés, el proyecto de vivienda ofrecida por el Estado. El 18 de mayo del 2011 bajó la avalancha aquí por San Vicente de Chucurí, se me llevó mi esposa, me llevó todo, yo perdí todo, no que sino con la mera ropita que tenía puesta, la casa llevó todo, mi mujer, me quedé con un niño de 20 meses, una niña de tres añitos y medio, y esta la verdad que estoy sufriendo porque estoy pagando arriendo, nadie me ha ayudado, y esta es la situación que tenemos, que vive nueve años, y las casas no son capaces de entregárnoslas, esto se está entre más más cayendo en esas casas. El proyecto pertenece al Fondo de Adaptación y solo se ha avanzado en un 53% a ocho años de la tragedia. Nosotros, los veedores, nos ha tocado hablar con ellos de forma de derechos de petición y acciones de tutela para que ellos inicien la construcción de estas viviendas. En el momento lleva ya dos años esta construcción de estar parada, que no han iniciado la construcción nuevamente. La comunidad de estos danificados, de estos 45 danificados que van a ocupar estas viviendas, acordamos reunirnos hoy para denunciar ante Colombia el abandono y para hacerle un día cívico de limpieza a esta urbanización. Para los danificados, ninguna entidad del Estado se ha apersonado de este hecho, de allí su denuncia.